Oye mi canción Tierna melodía Que vengo a cantarte Hasta tu ventana Dulce amada mía En ella sabrás Mi cielo adorado Que te extraño mucho Mucho pero mucho No estando a tu lado La noche me inspiró Para cantarte Y tú Mi gran amor Para adorarte Me despido ya Arrullando tu alma Quedar más tranquila Y dame mi vida Tu sueño con calma La noche me inspiró Para cantarte Para cantarte Y tú Mi gran amor Para adorarte Me despido ya Arrullando tu alma Que duermas Que duermas Tranquila Vida de mi vida Tu sueño con calma Que duermas Mi amor Mi amor Dios me quita la vida antes que a ti Te voy a pedir que concentre mi alma en la tuya Para evitar que pueda entrar Otro querer a saborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas eres tan mío como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti Si Dios me quita la vida antes que a ti Como podré reina mía Expresar este amor Que me da la vida Que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir Como podré reina mía expresar este amor Que me da la vida Que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar Que un día me abandonarás Y sufro tanto, tanto y lloro tanto, tanto Que ya no puedo más Ven a calmar esta angustia que mata mi ser Ven a consolarme Que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar Que un día me abandonarás Y sufro tanto, tanto y lloro tanto, tanto que ya no puedo más Ven a calmar esta angustia que mata mi ser Ven a consolarme Que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí Después de un día lluvioso El cielo se oscurece Ahí es donde comienza mi pecho a suspirar Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida Pues será un día como este que no podré olvidar Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con tristeza espero la horrible obscuridad Las lágrimas del alma semejan esa lluvia La noche con su manto tendrá su día de luz Sumido en el letargo El pensamiento implora Que aclare nuestro cielo Y vuelva a ser feliz Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con tristeza espero la horrible obscuridad Las lágrimas del alma semejan esa lluvia La noche con su manto tendrá su día de luz Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida Sumido en el letargo Sumido en el letargo El pensamiento implora Que aclare nuestro cielo Y vuelvo en el letargo Y vuelvo a ser feliz Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con tristeza espero la horrible obscuridad Las lágrimas del alma semejan esa lluvia La noche con su manto tendrá su día de luz La noche con su manto tendrá su día de luz La noche con su manto tendrá su día de luz Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la venta Amor es la copa de venta Amor es un árbol sin nombre Que obsesiona un hombre Por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo Y el mundo es testigo De mi faranesí Y por más que se oponga el destino Sea para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no rompa por ti Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo Y el mundo es testigo De mi faranesí Y por más que se oponga el destino Sea para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no rompa por ti No rompa por ti Yo no pude suponerme lo que sucedió Era un jueguito Entre tú y yo De inocentes amiguitos Jugando al amor Entre sus redes Nos atrapó Cariñito azucarado Que está de amor Amorcito consensido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo Surgió este romance Sin que yo supiera Dónde iba a llegar Comenzó por un dedito Y la mano agarró Se apretó por un bracito Ya la no llegó Y de un beso al estallido El amor adormecido Cambió de pronto el juego En el mar Dulce amor Música 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 Cariñito azucarado Que sana bombón Que sana bombón Amorcito consensido de mi corazón Sin saber Sin saber cómo ni cuándo Surgió este romance Sin que yo supiera Sin que yo supiera Dónde iba a llegar Comenzó por un dedito Y la mano agarró Se trepó por un bracito Y al labio llegó Y de un beso al estallido Y de un beso al estallido El amor adormecido Cambió de pronto el juego En el más dulce amor En el más dulce amor Y de un beso al estar Ir y equilíbete ص Música Flutz Y de un beso al Union Es ríj Y de un besoり Música Ciertos Y de un beso Danz pre ataque Es차 con Tantas penas en el alba Que al mirarte a ti nunca pensé Que pudiera al fin otra vez poner Es un nuevo amor, mi fe Y aunque lo pague con el precio de mi vida Aunque comprenda lo que tenga que sufrir Puedo jurar que tu serás mi consentida Y que a nadie quiero tanto como a ti Haz que contigo mi calvario se haga santo Ya no me importa lo que digan, lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar Mi corazón se ha de quedar 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 Una vez nada más en mi huerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbre el camino De mi soledad Una vez nada más en mi huerto Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Y cuando ese milagro realiza el alma Y cuando ese milagro realiza El alma me ha de quedar Son las veinte una vez Amén la verdad Son las veinte una vez Ven nada más Una vez nada más en mi huerto Brillo la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entreguen tanto Con la dulce total Renunciación Y cuando ese milagro realiza Fuiste el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón 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 Amorcito corazón Yo tengo sensación De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el corazón Para soñar En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañero Se le viene el mal Y los años no podrán pesar Amorcito corazón Serás mi amor Amorcito corazón Amorcito corazón Yo tengo sensación De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Que está contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso Amor Se lo quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañero Compañero Se le viene el mal Y los años no podrán pesar Amorcito corazón Serás mi amor Amorcito corazón Serás mi amor Amorcito corazón Amorcito corazón No voy a marcharme No voy a marcharme No voy a alejarme Sin antes decir Que lloro Que lloro Que sufro al mirarte Tan cerca a mis manos Sin poderte Sin poderte así Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo La luna y el mar Yo que soñé Con tener una reina Que mandar En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo La luna y el mar 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 Gracias.